Gracias Gali, pues yo me encuentro aquí que con nada más y nada menos que con Cristian Castro. Cristian, tenemos esta noche de la gran final de Pequeños Gigantes y hoy viene un gran artista a acompañar a nuestros niños. ¿Cómo te sentiste en el escenario esta noche? Y gracias por estar apoyando a nuestros niños. Me sentí fantástico, la gente está muy linda, espero que yo le pueda dar mucha inspiración a los chiquillos, los chiquillos son lo máximo y hay que apoyarlos, estoy feliz de cantar aquí, muchísimas gracias. Tú comenzaste desde muy niña, además hijo de una gran estrella como lo es Verónica Castro, entonces te puedes identificar, te puedes ver en estos niños, tus momentos de niñez cuando cantabas Gallito Feliz, por ejemplo. Claro, claro, yo vengo de ahí, vengo del mismo concurso que estuve también en Juguemos a Cantar, cantando ahí con mis pollitas también, fue muy bonito estar en Juguemos a Cantar, fue pues muchos nervios también, estaba muy chavito y me fue muy bonito con el Gallito Feliz, pues las experiencias de chiquitos son lo más lindo, así que qué bueno que esté pasando lo que está pasando hoy, muchas gracias. Qué bien, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, yo te pregunto a ti, ¿te gusta el baile? Sí, estoy bailando tap en mi show y ya mira, chaquete, chaquete. Oye, eso te lo tenías súper escondido, bueno, pues ya que estás bailando tap yo te pregunto, ¿estarías tú en un programa como Mira Quién Baila que se estrena este domingo que viene por Univisión? Claro, pero bailando tap, porque el tap es lo que me está gustando, ¿bailas conmigo? Hombre, claro cariño, pero yo bailaré flamenco porque lo del tap no me sale nada. Sí, ¿cómo que no? Bueno, ya, a lo mejor vemos a Cristian Castro y Mira Quién Baila, imagínense, eso sería maravilloso, productores, escuchen eso. Y por favor, ustedes no se muevan, que al regresar...